Buenas que tal buenas aquí estamos en FLAW, estamos en competir bronzer, estamos en la categoría bronzer nos encontramos en el circuito de super dusting se podría decir así y continuamos compitiendo con el famoso Buye, que es uno de los más potentes de esta categoría y lo podemos ir mejorando bueno, vamos a la segunda posición ahí vamos, me anda estorbando ese de delante parece un estilo entre Mini y... si, se parece a un Mini, la verdad que es el Buye pequeño y bueno, ya voy en la primera posición y vamos pegando un saltito, aquí como vemos hay... es una pista de tierra y flora y habíamos visto excavadoras, camiones, etc. aquí esta es una de las curvas que... más... nos puede perjudicar de hecho, en la segunda vuelta ahí no me he chocado la primera sí, ahí vemos... los tipos... los típicos camiones que hay ahí de excavaciones y demás y bueno, ahí me comí la esquina del coche, de hecho... ya veremos más de una ocasión que... voy a perfilar el morro ahí tercera vuelta allá de hecho, he llevado una ventaja bastante considerable estábamos muy bien, eso... está bien vamos, para allá... curva de derecha, ahora tenemos una... de hecho, de las que más... peligrosas, incluso me choco iba tan lanzado que me acabé chocando aún frenando tarde pero... me la comí esa curva es la... la única que nos pueden... hacer perder la caldera... si acaso... porque las demás... no vamos a tener problemas... ahí como veis me... tranquilo el morro ahí otra vez... de hecho, siempre tiendo irme un poquito más hacia afuera... cuarta vuelta... nos queda... otra más... ahí vamos... llegando a... a los ciento y poco... ciento seis... un máximo que... conseguí alcanzar aquí... ese cachorre está aquí... y... nos acabamos chocando... que raro... vuelta a vuelta... también... ahí un poquito cogiendo por fuera... derrapando ahí un poco... y bueno... aquí hay que tener en cuenta que... nos vamos chocando con objetos... nos damos una bonificación... nos va... dando más dinero... ahí va el morro... más trasquilado... cada vez lo vamos perfilando más... como los lápices... y última vuelta... de hecho aquí no... no usé el nitro... de hecho tenía... y no lo llegué a usar... no me hacía falta tampoco... como vemos en el mapa... ya va... una... ventaja bastante buena... así que... tampoco... lo vi necesario... así que... bueno... algo que me ahorré... pues ya iba... estupendamente... de hecho las... mejoras que le había hecho... iban... bastante acordes... bastante bien... así que... si iba todo bien... no... no tenía necesidad... y me... traje el morro otra vez... y bueno... aquí estamos... llegando al fin a la meta... un saludo a todos... y hasta luego... y... 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 y...